Baby, you don't have to rush, you can leave a toothbrush at my place, at my place We don't need to keep it harsh, you can leave a toothbrush at my place, at my place Estoy atrapado, imatizado, imaginándote pasar Veo pasar, y por la mañana, eres tú quien me llama, pero tu ausencia sigue aquí, sigue aquí Sé que volverás, tú me buscarás, sólo así renacerá este amor Y sé que encontrarás en mí tu lugar